Dando vueltas y vueltas y vueltas en tu caminar Y las piedras de este camino te impiden avanzar No hay nada que pueda poner tu avanza Algo es el camino de hoy, pero quiero llegar Aunque la vida no nos sonría, no volvamos atrás No hay nada que pueda detener tu avanza Y si te miras hacia atrás, jamás llegarás No sigamos a la meta, no importa lo que impida avanzar No sigamos a la meta, sin dudar y sin mirar atrás No sigamos a la meta, no importa lo que impida avanzar No sigamos a la meta, sin dudar y sin mirar atrás Algo es el camino de hoy, pero quiero llegar Aunque la vida no nos sonría, no volvamos atrás No hay nada que pueda, no tu avanza Y sabemos que en este camino, a la verdad corremos Porque no espera una corona, que pronto la tendremos No te detengas, sin fiel hasta el fin No sigamos a la meta, no importa lo que impida avanzar No sigamos a la meta, sin dudar y sin mirar atrás No sigamos a la meta, sin dudar y sin dudar y sin mirar atrás Prosigamos a la meta No importa lo que impida avanzar Prosigamos a la meta Sin dudar y sin mirar atrás Prosigamos a la meta No importa lo que impida avanzar Prosigamos a la meta Peñado que me impida llegar al final No importa lo que impida avanzar Oh-oh-oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Gracias por ver! 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 mí. Lléname, lléname de ti, hoy quiero tener ese amor que tú haces en ti. Lléname, lléname de ti, hoy quiero sentir que tú estás en mí. Lléname, lléname de ti, hoy quiero tener ese amor que tú haces en ti. Lléname de ti. Voy caminando esta senda, muchas veces con dolor, pero llego en pie firme, lleno de satisfacción. Es que en este camino angosto, que alguien me lo eligió, estoy seguro que me lleva a una vida eterna. Voy caminando esta senda, muchas veces con dolor, pero llego en pie firme, lleno de satisfacción. Es que en este camino angosto, que alguien me lo eligió, estoy seguro que me lleva a una vida eterna. Música 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 Muy transitando esta senda, por este camino angosto, aunque parece difícil, pero yo voy a llegar. Música 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 Solo en mi ventana, hoy puedo ver, la grandeza de tu amor, no puedo creerlo, ni siquiera explicarlo, lo que has hecho por mi. Música Música Quisiera expresarlo, para demostrar, lo que siento en mi ser. Música 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 para explicar lo que eres tú. Quisiera expresarlo para demostrar lo que siento en mi ser. Mi vida es transformado, mi vida eterna tú me has dado, ya no existe el dolor. Como un río, tú llegaste a mí, en un hectare gris, cuando pensaba morir. Y no puedo negar que tu amor es más fuerte que yo, que no hay nada más grande que tú. ¿Cómo podré expresar este amor y que tú sigues siendo fiel hacia mí? ¿Cómo podré comprenderlo otra vez cuando alcanzan las palabras? ¿Cómo podré expresar este amor y que tú sigues siendo fiel hacia mí? ¿Cómo podré comprenderlo otra vez cuando alcanzan las rayadas? ¿Cómo podré expresar este amor y que tú sigues siendo fiel? ¿Cómo podré expresar este amor y que tú sigues siendo fiel hacia mí? ¿Cómo podré comprenderlo otra vez cuando alcanzan las palabras? ¿Cómo podré expresar este amor y que tú sigues siendo fiel hacia mí? ¿Cómo podré expresar este amor y que tú sigues siendo fiel hacia mí? ¿Cómo podré expresar este amor y que tú sigues siendo fiel hacia mí? ¿Cómo podré comprender? ¿Qué problema es el amor y que tú sigues siendo fiel papel? ¿Cómo podré expresar este amor y que tú sigues siendo fiel? ¿Cómo podré expresar este amor y que tú sigues siendo fiel forwards? Nadie nos escucha, no lo quieren ver Ellos son maltratados por la sociedad Detrás de su sonrisa también hay dolor Sin poder enfrentar esta vida cruel Niños sin consuelo marginados son No saben el porqué de esta situación Algunos son testigos de una escena terminal Otros encerrados sin poder ver la luz Levándate y grita ya por las noches Haz brillar la luz de amor Levándate y ruega ya por ellos Que se mueren sin amor Nadie nos escucha, no lo quieren ver Ellos son maltratados por la sociedad Detrás de su sonrisa también hay dolor Sin poder enfrentar esta vida cruel Niños sin consuelo marginados son No saben el porqué de esta situación Algunos son testigos de una escena terminal Otros encerrados sin poder ver la luz Levándate y grita ya por las noches Haz brillar la luz de amor Levándate y ruega ya por ellos Que se mueren sin amor Levándate y grita ya por las noches Haz brillar la luz de amor Levándate y ruega ya por ellos Que se mueren sin amor ¡Gracias! 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 Levándate y grita ya por las noches Haz brillar la luz de amor Levándate y ruega ya por ellos Que se mueren sin amor Levándate y grita ya por las noches Haz brillar la luz de amor Levándate y ruega ya por ellos Que se mueren sin amor Llegándote y grita ya por las noches Haz brillar la luz de amor Llegándote y regala por ellos Que se mueren sin amor Haz brillar la luz de amor Haz brillar la luz de amor Haz tan durmente No puedes encontrar el amor Y ya no sabes a dónde acudir Déjalo entrar en tu corazón Y encontrarás un mundo nuevo Todo cambiará ¿O te imaginas la felicidad Que siento yo al tener Cristo en mi corazón? En este mundo de desilusiones Ya te parece Déjalo entrar en tu corazón Y encontrarás un mundo nuevo Todo cambiará Todo cambiará No te imaginas la felicidad ¿Qué siento yo al tener Cristo en mi corazón? En este mundo de desilusiones En este mundo de desilusiones A mi corazón No te imaginas la felicidad No te imaginas la felicidad No te imaginas la felicidad Que siento yo al tener Cristo en mi corazón En este mundo de desilusiones En este mundo de desilusiones En este mundo de desilusiones De desilusiones En este mundo de desilusiones Que siento yo al tener Cristo En este mundo de desilusiones Espectacular El invierno ha pasado y la soledad se ha ido Tú has tomado mi vida una vez más Ya no me encuentro solo, pues estás al lado mío Cuando no podía más, tú llegaste a mí La tristeza me envolvía como una espesa neblina Solo puedo entender que ahora soy solo de ti Tú me amaste como nadie en este mundo Y lo que quiero yo es entregarte todo a ti Nada temeré, pues estoy en ti confiado Nada temeré, pues estoy seguro en tus manos Amarte solamente a ti Darte todo lo que soy, toma hoy mi corazón La tristeza me envolvía como una espesa neblina Cuando no podía más, tú llegaste a mí Ya no me encuentro solo, pues estás al lado mío Solo puedo entender que ahora soy solo de ti Tú me amaste como nadie en este mundo Y lo que quiero yo es entregarte todo a ti Nada temeré, pues estoy en ti confiado Nada temeré, pues estoy seguro en tus manos 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 Quiero entregarme todo lo que soy Nada temeré, pues estoy seguro en tus manos Nada temeré, pues estoy en ti confiado Nada temeré, pues estoy seguro en tus manos Nada temeré, pues estoy seguro en tus manos Nada temeré, pues estoy seguro en tus manos Amarte solamente a ti Darte todo lo que soy, toma hoy mi corazón Nada temeré, pues estoy en ti confiado Nada temeré, pues estoy seguro en tus manos Nada temeré, pues estoy seguro en tus manos Nada temeré, pues estoy seguro en tus manos Amarte solamente a ti Darte todo lo que soy, toma hoy mi corazón Toma hoy mi corazón Toma hoy mi corazón Toma hoy mi corazón Porque siempre estuviste en mi caminar Y cambiaste las cosas de mi corazón El miedo ya se fue Pensando que estabas muy lejos de mi Y quería sentirte junto al lado mío No tengo más temor Cuando quise escapar de tus brazos de amor Solo me encontré Pero yo entendí que lejos de ti Nada puedo hacer Cuando quise escapar de tus brazos de amor Y yo quise vivir con una ilusión Que solo iba a poder Cuando quise escapar de tus brazos de amor Tú tomaste mi mano y salí a caminar Un nuevo destino Porque siempre estuviste en mi caminar Y cambiaste las cosas de mi corazón El miedo ya se fue Y pensando que estabas muy lejos de mi Y quería sentirte junto al lado mío Cuando quise escapar de tus brazos de amor Cuando quise escapar de tus brazos de amor Y yo quise vivir con una ilusión Y yo quise vivir con una ilusión Que solo iba a poder Cuando quise escapar de tus brazos de amor Tú tomaste mi mano y salí a caminar Tú tomaste mi mano y salí a caminar A un nuevo destino A un nuevo destino Cuando quise escapar de tus brazos de amor Y yo quise escapar de tus brazos de amor Y yo quise vivir con una ilusión Que solo iba a poder Cuando quise escapar de tus brazos de amor Tú tomaste mi mano y salí a caminar A un nuevo destino A un nuevo destino Cuando quise escapar de tus brazos de amor Y yo quise vivir con una ilusión Cuando quise escapar de tus brazos de amor Que solo iba a poder Cuando quise escapar de tus brazos de amor Tú tomaste mi mano y salí a caminar A un nuevo destino A un nuevo destino Cuando quise escapar de tus brazos de amor Y yo quise vivir con una ilusión Que solo iba a poder Cuando quise escapar de tus brazos de amor Tú tomaste mi mano y salí a caminar A un nuevo destino 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 Hay cosas en la vida Que me quieren apartar De tu voluntad Señor Y miro a mi mismo Y me es imposible Seguir Y avanzar En muchas ocasiones Las luchas Quieren hacer Retroceder Nuestro andar Y muchas veces Nos quejamos Sin pensar En nuestro Porvenir Olvidando Lo que Dios Prometió Hacer Con nuestras vidas Y aunque sea Y aunque sea Difícil El camino Que nos separará De tu amor Porque tú Porque tú Tienes un Propósito Con nuestras vidas Y a pesar De todo No es en vano Luchar No es en vano Luchar Pelearemos La buena batalla Que la corona Nos espera Al final Oh, 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 oh Y se tome cuando dura La carrera Ya tenemos Ya tenemos El ejemplo Ideal Que luchó siendo Invicto Dejando Huellas De santidad Y aunque sea Difícil El camino ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? De tu amor Porque tú Tienes un Propósito Con nuestras vidas Y a pesar De todo No es en vano Luchar Luchar Y a pesar Y a pesar Y a pesar De cuando Diosima es un Porque tú Tienes un propósito con nuestras vidas Y a pesar de todo, no es en vano luchar No es en vano luchar No es en vano luchar